Componte En la que estumba En la que estumba En la que estumba A friquiti que le va sonando Un banchero bongocero que se va Hey! Y suena así el bongo Friquiti Y vuelve a resonar el bongo Brumbumbá A Pumba, Bongo, 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 Cero Brinquiti que va solando, un panchero, bongo cero que se va, hey Bongo cero que se va ¡Venga! Un panchero, mamá, un panchero A mí me llaman esos negros mayores porque vacilo con la grabita y tengo sabor Un panchero, mamá, un panchero A mi rumba te estoy cantando, mi rumba te está llamando sonero Un panchero, mamá, un panchero Oye cuando oigo sonar un cuero corriendo llego primero porque soy rumbero Un panchero, mamá, un panchero Tu mumbara que, tu mumbara que , thumby la que tú mumbara que, tú mumbara que. Acude, camina. Tu mumbara que, 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 tú mumbara que XXXN клиmpó primero 시간. Como … primero cumbara que, tu mumbara coach. Pero a mí me llaman algún sonero, Me llevo para vacilo con la cavitana, con sabor ¡Ema! ¡Habla, caco! ¡Que te va a quedar pasando! ¡Camina, riquito! ¡Companyero, mamá, compañero! Después no digas que no te invito a la rumba buena Que yo te estoy cantando, sonero ¡Companyero, mamá, compañero! ¡Riquito, mamá, compañero! ¡Companyero, bongocero, que se va, hey! ¡Companyero, que se va!